antes de empezar con este vídeo vamos a enviar un saludazo a las personas que dieron like compartieron y dejaron su comentario en el vídeo anterior recuerden que simplemente estaré seleccionando a cinco personas para ser saludadas ya que son muchos comentarios así que tengan algo de paciencia y espero saludarlos pronto si simplemente sigan los pasos para ser saludados y eso es todo sólo tengan algo de paciencia un saludazo para mi amigo polar gamer otro saludazo para mi amigo alex scott otro saludo para macre y tv otro saludazo para fran troleo xd y otro saludazo para mi amigo escorpión z espero que todos ellos estén súper súper bien les mando un abrazote y vamos con el vídeo hola qué tal amigasos aquí estoy nuevamente con otro gameplay y nos encontramos nuevamente con roblos hace tanto tiempo que no volví a grabar este juego pero bueno aquí estoy otra vez a ver un segundo me lo acabé de descargar y vamos a iniciar sesión y todo esto déme un segundo ya por fin estoy aquí nuevamente en roblos creí que iba a haber algún cambio o sea como un mes sin jugar roblos no como 12 meses y jugar roblos desde la última vez que lo que no me acuerdo o sea la última vez que lo jugué si fue en un vídeo pero fue hace bastante ya ni siquiera me acordaba este juego pero bueno todos al parecer sigue igual no he visto ningún cambio a ver mi avatar como sigue mi avatar es un poco raro saben por qué porque primero estaba un poquito delgado y ahora está como un poquito ahí grueso te como que ha ido al gimnasio y todo eso una locura en serio no otra vez está delgado pero qué pasa con roblos o sea a veces está delgado a veces está como 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 musculoso así como gordo y no sé o sea no entiendo por qué a veces pasa eso pero bueno pasa una cosa que tengo que mencionar pues últimamente ya no sé ni a qué horas hacer vídeos porque últimamente por el sector que yo estoy viviendo hacen un río tremendo así que se escuchan sonidos de fondo como explosiones y todo o todo eso música es porque esos son mis vecinos que dios mío es increíble en la bullaranga que me hacen todo el día y o sea últimamente comenzamos en diciembre ya todo el día tiran pólvora a toda hora no importa qué horas grave todo el día y pólvora todo el día y música en serio que es una barbaridad y como no tengo un micrófono muy bueno entonces mi micrófono capta todos esos sonidos de los alrededores no simplemente mi voz ya me compraré un un micrófono a futuro espero que sí pero espero que no les moleste mucho la verdad me también me molesta un poquito sobre el fondo pero es lo que hay hermanos es lo que bueno vamos a buscar algún juego por aquí no haya jugado en el momento algo que tengo que seguirles mencionando que algunas personas que no sé al parecer aún no saben es que por los juegos no me hablen o sea yo por aquí normalmente no no hablo la verdad o sea no les voy a contestar si quieren hablar conmigo para eso están mis redes sociales para eso está mi facebook mi twitter mi instagram por allí me pueden hablar y yo les responderé lo más pronto posible a ver vamos a ver por aquí tengo más solicitudes recuerden que también pueden agregarme en roblos estoy como king wilmer 315 y bueno y podremos tal vez jugar espero que pueda jugar con ustedes a ver vamos a aceptar este espero que hay mucha gente que me agrega este juego no sé ni cuántos amigos tendré en el momento estaría aceptando personas hasta que roblos me lo permita así que pues bueno y ya saben que si quieren más roblos en el canal pues bueno no olviden dejar un like se agradecería un montonazo oigan una cosa que últimamente no me ha gustado en roblos es como este juego es como muy lagueado en ocasiones en serio es lagueado bastante o sea se laguean los juegos se laguean muchas cosas yo creo que es mi dispositivo estaba pensando no volver a jugar roblos hasta que algún día tuviese o sea no volverlo a jugar hasta que tenga no sé tal vez una pc o algo así porque es que móvil en serio que esto me va muy mal a veces pero no lo sigo jugando porque hay gente que en serio me lo sigue pidiendo y bueno lo hago por ustedes y a ver quitemos esto y bueno estas personas no los puedo aceptar porque al parecer me han dicho que que hay un límite para amigos así que ya no los puedo aceptar a ellos lastimosamente y pues bueno vamos a aceptar a los que se pudo a los que pude aceptar así que fue bueno un saludazo para todos ellos lamentablemente ya saben que o sea por aquí mucha gente me habla a mis amigos pero por aquí no me hablen que no les voy a contestar ya que por ahí no o sea no me queda tiempo para contestar por todos lados porque o sea tengo que contestar por facebook tengo que contestar por twitter tengo que contestar en los comentarios de youtube o sea es que no me queda tiempo para estar hablando por todas partes ya saben si quieren comunicarse conmigo para esto en mis redes sociales siempre en la descripción de mis vídeos y pues bueno vamos a buscarnos algún juego por aquí algo que notemos un poquito bueno el del pizero a ver qué tal será que nos volvemos pizeros yo me parece que este no lo he jugado no vamos a jugar este ver qué tal bueno vamos a esperar hay un segundito que cargue esto porque es que a veces también tardó una eternidad para cargar un juego así que vamos a hacer un poquito pacientes y esperemos que cargue por fin ha cargado wow en serio que tardó tardó como dos o tres minutos no entiendo por qué tarda tanto pero parece ese o sea los robos parece que no es como que un juego para cualquier dispositivo debes de tener un buen dispositivo y bueno aquí nos da como que nos podemos colocar estas prendas no pero dónde está mi muñeco para ver cómo le quedan las prendas bueno no lo sé vamos a ponernos esta gorra entonces me tengo que imaginar cómo le va a quedar a mi muñeco es ese de fondo no es que en serio en serio esto pero por qué no me da por qué no me lo acerca o sea acércamelo un poco está muy atrás pero vamos a colocarnos esta gorra que miren mi muñeco por ahí en fondo no si usted lo ven yo que yo sí lo estoy medio viendo pero por qué aparece tan atrás no lo puedo creer bueno ni siquiera se ponen esto ponen esta gorra ya se la pusiste es bueno es que en serio el roblox es muy lagueado para móviles miren eso no sé ni siquiera si se está moviendo o sea no se déjamos la cierra cómo quedó a ver qué tal dejemos la playa a ver qué tal y ya estamos bueno pero aquí no está dando a cambiar a cocinero vamos a hacer cocineros claro vamos a estar en la cocina a ver cómo me como que ok aquí dice que nos ganamos 500 que 200 bueno vamos a recibir esto aunque yo creo que esas son no sé para qué servir ese dinero después pero miren ni siquiera tengo barriga es increíble no lo puedo creer bueno vamos entonces pero ya viene roblos con todo esto de gastar robos yo nunca gasto ni un rose en este juego a ver vamos a ver miren este talaguea el juego que si ni siquiera me carga la barriga de la bomba bueno los ingredientes de la pizza que vamos a aprender cómo se hace una pizza ok bueno siempre quise ser un picero pero para yo comerme las pizzas no para hacerlas a ver entonces qué debemos hacer hagamos las pizzas entonces y esto para qué es esto de aquí abajo para pintar podemos pintar algo a ver qué tal pintemos algo ya ya lo pintamos a ver pero no ya quítate no no tú no o sea como quito eso ahora no que esto de no lo de las pinturas como lo quito ya ya quítate lo de las pinturas pero como quítelo las pinturas ahora y dios no no lo puedo creer miren lo que he hecho ahora ay dios help me help me please no puedo salir de aquí miren esto se me quedó aquí pegado es lo que les digo de roblos es que es un juego en serio que miren esto ya mi dispositivo ni aguanta este juego pero qué raro mi dispositivo aguantado juegos más fuertes o sea más puede decirse pesados que estoy y miren esto ahora pero como me salgo ni siquiera hay un botón de como como me salgo de las pinturas me quedé aquí atorado ahí en serio que me dices pero ahora qué voy a hacer pero dónde está como le estoy dando retroceder y sólo se sale así entonces pero como pero como me acabé de meter entonces no lo puedo creer quítate quítate tú no 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 lo de las pinturas que como lo cierro esto pero es que dios mío en serio qué clase de juego roblos hay dios a ver a ver a ver a ver no no las pinturas quítalas quítalas please miren esto estoy apretando todo y con nada se quitan se bugeó el juego posiblemente se bugeó no lo sé ay no puedo creerlo por favor vamos vamos yo como una hora aquí luchando y nada nada me va a tocar con quitar el juego en serio creo que se bugeó en serio creo que se bugeó porque es que como no se va a quitar con nada pero a ver será que lo hay por aquí aquí arriba aquí todo todo ya le toqué ya le tocado todo lo que aparece en la pantalla y no se quita con nada quítate please borrar no please pero como lo quito es que es en serio pero estoy atrapado aquí no puedo creerlo no puede ser o sea ay dios no no please pero no se quita con nada en serio por favor quítate pintura no por aquí no es por aquí no antes se despliegan más menús pero ninguno me quita esto me va a tocar salirme no hay de otra ay dios mío no lo puedo creer en serio bueno me tocó salirme del juego no le vi de otra y aquí sigue cargando llevo como cinco minutos esperando a que cargue ok lamentablemente se me ha caído el juego no lo o sea me tuve que salir perdón no lo puedo creer por eso es que últimamente roblo ya no me ha estado llamando ni mucho la atención porque he estado pensando ya en dejarlo para jugarlo cuando tal vez tenga una pc potente y porque ya en un móvil mis amigos estoy en serio que no me va bien si ustedes juegan roblo desde móvil y les va muy bien este juego pues bueno en serio que los envidio porque miren a mí cómo me va este juego me va desastroso algunos juegos van bien otros no vamos a probar otro minijuego a ver qué tal me va a tocar otra vez esperar otra media hora para que se pueda conectar a este juego a ver si tal vez se puede conectar no lo sé esto la noche del hombre lobo creo que sí se llama este minijuego vaya se nota como llamativo esto será que lo probamos a ver no lo sé cuántas personas hay jugando aquí en estos momentos no no ve cuántas personas están jugando es que últimamente no sé ni qué juego jugar que me vaya bien a ver miren esto aquí es que no sé y mi conexión no es porque mi conexión pues creo que es aceptable lo que pasa es que es el es el juego o sea el juego es demasiado como para mi móvil eso pienso yo vamos a seleccionar lo más popular a ver qué vemos por aquí que que triste en serio o sea quería hacer un picero pero no roblos no me dejó mejor ser un picero los únicos juegos que me han servido para roblos o sea jugándolos aquí son juegos así como tipo parkour porque los otros juegos no me sirven no sé por un montón de juegos de roblos y eso que si jugarlos o sea los he jugado fuera de cámara y tampoco me han funcionado muy bien es que en serio no sé por qué va tan mal este juego mi móvil en serio que ya no me sirve para este juego es lamentable pero no vamos a probar entonces algún juego por aquí a ver qué encontramos por aquí menos este estaba como llamativo este de aquí a ver si tal vez funciona no hay en serio vamos a ver aquí en las carga bueno vamos a probar este a ver qué tal vamos a esperar otros 30 minutos más o menos que cargue bueno este se cargó pronto miren esto wow maravilloso maravilloso por fin uno que carga pronto y vamos a ver vamos a ver si este este tal vez puede que sea bueno por aquí no es si es por acá suena hasta una musiquita de fondo suena bien a ver vamos por aquí a ver qué encontramos estar aquí empezamos por aquí bueno empezamos bueno esto estos son los únicos juegos que me han ido bien en roblos el resto de juegos no me van bien o sea como por ejemplo es el pizero que iba a jugar hace un ratito no me no me va bien y los juegos estos como tipo parkour esto si me van bien no entiendo por qué en serio que no me van bien los otros pero es lamentable vamos a pasarnos entonces este parkour que es lo que hay es lo que hay hermanos y lamentablemente una cosa de los parkour es que son larguísimos miren todo eso sea no lo puedo creer aquí tendría que hacer un vídeo de una hora para poder pasarme todo este parkour en serio que roblos dios no y yo soy malísimo también en los parkour en serio es que digo como casi dos meses sin jugar roblos así que por eso no seré muy bueno en este juego a ver vamos por acá vamos a pasarnos este que no lo podemos pasar a ver bueno de ahora en adelante si no me ven jugando muchos roblos pues será por este pequeño problema pero como dijo o sea no no es que vaya a dejar roblo no lo que pasa es que me lo guardaré tal vez cuando tenga una pc buena porque es de un móvil en serio que esto no me va bien para nada a menos de que tuviera un samsung s8 creo que tal vez debe podría irme bien el juego pero en un samsung en esos momentos tengo el sasun j1 para el que se pregunte qué celular es tengo el sasun j1 y miren cómo me va roblos a veces me va lamentable no lo sé en serio que podrá hacer este parkour está bien pero en serio que es muy largo por favor es que o sea son buenos los parkour a mí me gustan los parkour de roblos pero miren esto dios es que no lo puedo creer yo creo que tienes que ir pasar tata 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 por allá luego por allá en fondo luego subes dios mío en serio que esto es larguísimo o sea para hacer un parkour de esto necesito hacer un vídeo y partirlo en tres partes tal vez así lo pasaría porque en serio sería un vídeo de una hora y en serio que no me gustaría hacerlo pero bueno vamos a intentar pasarlo un poquitico por aquí mis amigos y pues bueno ahí les quería demostrar un poquitico cómo me va el roblos porque muchas veces no lo juego mucho por es por este pequeño problema que el roblos en serio me va fatal en mi dispositivo móvil el abajo dice que progreso 1% es el progreso del parkour en serio no puede ser no me la creo vamos a pasarlo otro poquito es que esto es muy largo en serio a ver vamos por aquí en serio bueno nos han dado hasta una medalla bueno bastante bien vamos por acá por aquí otro saltito por aquí otro me encantan los parcos de roblos pero ojalá fuesen más más cortos en serio fueran más cortos como una carrera parkour estaría bien te los puedas pasar en unos yo que sé en un rato en unos que me caigo que me caigo que te los puedes pasar a unos 15 minutos estaría bien para un vídeo haciendo todo el parkour pero una vez intenté una vez me pasé un parkour en roblos pero me meto me tocó hacer un vídeo de dos partes para poderme pasar el parkour se lo que era larguísimo y esto es lo único que voy a poder jugar o sea en roblos de móvil lo único que voy a poder jugar es esto sea parkour porque intento jugar a veces en ocasiones otro juego y a veces no me funciona ay 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 vamos vamos que no nos caemos aún a ver bueno y de aquí como haz de aquí para abajo bueno está bastante bien cuidado está bastante divertido esto a ver por acá por acá no nos hemos caído ni una vez otra vez bueno a ver tranquilo ay 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 hizo ya se rebotaron ah entiendo entiendo no no me hizo rebotar entonces no entiendo qué pasó ahorita ahorita por qué rebote creí que eran que rebotaba esos creí que ese obstáculo era de que rebotaba eso no entiendo a ver por acá otro por aquí otro por aquí otro por aquí otro por aquí otra estamos otra medalla perfecto bueno vamos acumulando al menos medallas por aquí otro aquí ay 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 esto está no sé ni cuánto tiempo llevaré grabando en serio o sea ustedes como les digo o sea ustedes podrán estar estar viendo 10 minutos o 15 pero esto me habrá tomado horas porque normalmente a veces grabo una o dos horas y ustedes ya ven un pequeño resumen porque si no esto se haría una película a ver qué en serio progreso 2% que me dices es lo que les estoy diciendo o sea no lo puedo creer en qué parkour más largo yo creí que al menos el progreso 40 a 30 por ciento pero 2% por favor oye en serio que el que hace estos parkour no me imagino cuánto tarda en hacerlo pero bueno vamos a pasarnos un pequeño entonces un pedacito a ver pero es que es en serio miren esto como es de largo no lo puedo creer no es que me lleva a la vida miren eso hasta allá arriba bueno igual para el que quiera pasarlo acabé de mostrar el nombre ahí cuando antes de entrar para que si desean pasar este parkour pues bueno ahí estará yo creo que debería finalizar este vídeo porque no sé cuántas horas se me va a pasar el parkour si es posible miren que no es tan difícil o sea si lo estoy pasando yo que soy un manco en roblos ustedes también lo podrán pasar pero en serio que esto es muy largo en cero un muy largo además lastimosamente no puedo jugar el juego del pizero que mal en serio pero bueno espero poderlo jugar en otra ocasión ya saben recomiéndeme juegos de roblos que ojalá no fueran con tanto lag ya que ustedes tal vez sepan un poco más de roblos y me pueden recomendar juegos que tal vez me vayan a ir bien que no sé pero bueno progreso 3% en serio no lo puedo creer llevo como media hora grabando y 3% de progreso no me la puedo creer no me la puedo creer amigos yo voy a terminar este directo porque en serio esto es un parkour infinito o sea no lo puedo creer sería como una hora de parkour entonces pues bueno espero que les haya gustado este vídeo la verdad yo quedé un poco mal por no haber podido jugar el minijuego ese de ser pizero pero bueno así es como me va el roblos así así es como me va siempre es una lucha total grabar este juego pero bueno espero algún día poderlo grabar normal normalmente pero bueno espero que les haya gustado si juegas y no olviden dejar un like ya saben suscríbanse en el canal si les gustó activa la campanita notificaciones y nos veremos en una próxima miren otra vez pasa con el muñeco otra vez se puso así grueso musculote no sé por qué sabiendo que es delgado o sea yo lo puse delgado no entiendo por qué pasa esto pero pero pasa bueno nos vemos pronto adiós